Hola, bienvenidos al canal de Sunny & Jerry. Soy Jerry y hoy hablaremos de Crash Landing on You o aterrizaje e emergencia en tu corazón. Pero antes, dale al botón de suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Aviso. Este vídeo contiene spoilers. Si queréis ver un vídeo review sobre este drama sin spoilers, dale al vídeo que os dejo aquí arriba, que es el review sin spoilers. Y ahora vamos con el review. Crash Landing on You fue una serie emitida por TVN a finales del 2019 y ya terminó en febrero de 2020. A su misma vez, Netflix la ha traído al público español con el título Aterrizaje e Emergencia en tu corazón. Esta serie tiene cuatro personajes principales. Seri, una joven empresaria de Sudcorea, que proviene de una familia rica y poderosa, pero que tiene una muy mala relación con su familia. Se lleva a matar con sus hermanos y tiene un trauma porque su madre la abandonó cuando era pequeña en una playa. Todos esos hechos conducen a que Seri haga una vida independiente de su familia, cree su empresa de cosméticos y belleza y no quiera saber nada de su familia. Por el otro lado, tenemos al Capitán Di, un joven norcoreano, soldado, que defiende la frontera de Norcorea en la DMZ, que proviene de una poderosa familia norcoreana. Luego tenemos a Alberto, un joven surcoreano con pasaporte británico, que la familia de Seri le robó todo el dinero a la familia de Alberto y quiere vengarse. Y tenemos a Dan, una chica joven norcoreana que está prometida con el Capitán Di. Estos son los personajes principales de la historia. ¿Y de qué trata la historia? Pues la historia trata del amor que surge entre Seri y el Capitán Di, una chica surcoreana con un chico norcoreano. Y eso ocurre porque Seri un día decidió hacer parapente y mientras estaba haciendo parapente apareció un tornado de la nada y la mandó a Norcorea. El Capitán Di la encuentra literalmente colgando de un árbol y la ayuda y ella cae en sus brazos. Por eso el título es Crash Landing on You. Y a partir de aquí el Capitán Di junto con los otros soldados que son sus amigos intenta a repetidas veces mandarla sin éxito otra vez a Sudcorea. La primera vez le da las instrucciones correctas pero Seri decide no confiar en él y toma otro camino y queda atrapada en Norcorea. Luego el Capitán Di intenta por mar, tierra y casi aire mandarla de regreso. A su misma vez Seri está de manera ilegal en Norcorea y tiene que esconderse. Aparece un personaje también que es el archienemigo del Capitán Di que quiere conseguir desenmasquerar a Seri. Es un huérfano que se crió solo y quiere conseguir el poder a toda costa. Y escucha a todo el mundo a través de micrófonos e intenta extorsionarlos para llegar al poder. Y cualquier persona que se cruza en su camino la elimina. Ese hecho es muy importante porque el Capitán Di quería ser pianista y de hecho se fue a Suiza a estudiar piano y música. Pero su hermano muere en un accidente muy sospechoso y él decide convertirse en soldado e investigar el caso y vengarse. Luego tenemos la relación entre Dan y el Capitán Di que es una relación acordada por ambas familias que son muy poderosas y decidieron que en el futuro sus hijos se deberían casar. Pero es una relación falta de amor. Y en cuanto a relaciones, luego Dan, como no consigue el amor del Capitán Di, va a tener una relación con Alberto. Acerca de esas dos relaciones, una ya la conocemos que es el amor que nace entre Seri y el Capitán Di a lo largo del drama. Y la relación entre Alberto y Dan es una relación que se va cociendo a fuego lento y al final Dan se da cuenta de que realmente lo quiere y Alberto quiere a Dan. Pero trágicamente esta relación no termina bien porque Dan está en una situación de peligro y Alberto va a salvarla y muere y es la parte más triste de esta relación. Por el otro lado, tenemos la historia de Seri que al final consigue regresar a Sudcorea, pero la persona que mató al hermano del Capitán Di va tras ella, llega a Sudcorea e intenta matarla. Y ese hecho fuerza al Capitán Di a ir a Sudcorea, que a su vez la familia del Capitán Di, como está preocupada, manda a los amigos del Capitán Di y también a Sudcorea y se encuentran todos en Sudcorea para intentar proteger a Seri. Al final la historia termina bien. Desenmascaran a la persona que mató el hermano del Capitán Di, salvan a Seri. Y el Capitán Di puede volver a centrarse en el estudio de piano y música. Lo que pasa es que cada uno se queda en su país. Seri se queda en Sudcorea porque prefiere mantener toda su empresa y en Norcorea no podría vivir ahí. Y el Capitán Di decide regresar a Norcorea porque si se quedara en Sudcorea pondría en riesgo la vida de su familia. Pero a Seri se le ocurre la fantástica idea de organizar una fundación benéfica para ayudar a chicos y chicas a estudiar música. Y cada año, durante dos semanas, monta un recital de música en Suiza. El Capitán Di se acaba enterando de ese recital de música y al final se pueden encontrar durante dos semanas en Suiza y vivir una historia de amor como cualquier otra pareja. Lo triste de la historia es que esa relación es solo dos semanas al año y el resto del año hacen vidas totalmente separadas. Y esto es más o menos la historia así un poco resumida. A mí personalmente me ha gustado mucho este drama. Si le tuviera que poner una nota le pondría un 9 sobre 10 porque la historia de amor es muy bonita. Tiene giros de guión como la historia de Dan y Alberto que no te lo esperas y la verdad es que te golpea. En este caso es un final triste y te deja muy triste y no te lo esperas. Y por el otro lado tiene giros de guión graciosos porque hay muchas escenas cómicas entre Norcorea y Sudcorea. También la historia de amor está muy bien trabajada. Toda la información que vemos sobre Norcorea está muy bien y es muy fidedigna porque en el equipo de guión hay un empleado que proviene de Norcorea. Fue una persona que cruzó en el 2004 la frontera y fue a Sudcorea y ha aportado mucha información. Así que todos los detalles que vemos de los cortes de luz, de las inspecciones sorpresas y otros detalles son la descripción de cómo es la vida real en Norcorea. Así que es un muy buen drama aparte de disfrutar de una historia aprendemos. Y también a mí me ha dado la sensación que deja en background el mensaje de Norcorea y Sudcorea. Son dos países que comparten cultura, lengua y están aislados y es una pena. Y en algún día, más bien pronto que lejos en el futuro, tendría que volverse a unificar para que ambas partes puedan hacer una vida normal. ¿Y vosotros qué? ¿Os ha gustado el drama? ¿Os ha gustado el final? ¿Esperabais otro final? Por favor, escribid en los comentarios vuestras impresiones y lo discutimos. Y nos vemos en otro video review. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.